Hola Paula y Patricia, ustedes son estudiantes del curso de CLACSO sobre mi trabajo que ha sido coordinado por mis colegas María Paula Menezes, Sara Raújo y Eli De Laures. Espero que hayan gustado del curso y que hayan aprovechado y claro es un gusto enorme poder contestarles a vuestra pregunta. Vuestra pregunta está muy bien fundamentada y termine, voy a repetirla para que la gente sepa. Ustedes por un lado se inquietan sobre el capitalismo salvaje que a nivel global parece cada vez más poderoso y por otro lado experiencia, innovaciones, alternativas que a nivel local emergen en nuestro continente y que nos parece que son realmente novedosas pero son locales. Y pregunta al final de qué manera es posible transcender de la micropolítica a la macropolítica de las alternativas en el mundo para poder hacer un contrapeso al escenario que anteriormente descrito que es el escenario obviamente del capitalismo salvaje, de la pobreza, de la hambruna y de la concentración de la riqueza. Es una pregunta bastante importante porque en este momento pasamos por cambios importantes en el continente y esos cambios realmente por veces nos dicen, nos inquietan sobre en qué generación vamos, digamos así, si vamos en la dirección de, digamos, profundizar más las alternativas, las experiencias locales, novedosas, interesantes, que han surgido o si por lo contrario estamos realmente de alguna manera a profundizar, consolidar el modelo capitalista global, salvaje y que produce concentración de riqueza y pobreza, por otro lado, y además la destrucción ambiental. Entonces hay aquí una tensión grande que por veces se llama el desarrollismo en América Latina, el nuevo desarrollismo de los gobiernos progresistas de Venezuela hasta Brasil y hasta hace poco también Argentina. ¿Y cuál es el sentido de eso? Realmente ustedes levantan una cuestión importante que es lo siguiente. Por un lado, cuando miramos el continente vemos una riqueza enorme de alternativas, de luchas de resistencia, de gente que pone en riesgo su vida. Son los campesinos, las mujeres, los indignos, los afrodescendientes, los trans, la LGBTI, etc. Gente que lucha por su dignidad, en algunos casos por su cuerpo, la dignidad de su cuerpo, otro su cuerpo colectivo, que es su tierra, sus tierras ancestrales, sus territorios, etc. Y después vemos un marco, digamos, macro, que es el marco del Estado donde no hay una introducción ni una protección de todas estas formas de alternativas. Entonces tenemos aquí el problema que yo he llamado el problema de escala, digamos así, ¿no? Porque lo que ustedes llaman es la micropolítica también puede ser entendida, y la entiendo así, como la riqueza de todas estas iniciativas, alternativas a nivel local, que después tiene una gran dificultad de pasar a nivel nacional. Por ejemplo, en una comunidad donde tú tienes una democracia, una vida comunitaria democrática, de hecho, pero después esa vivencia no puede ser ampliada, por ejemplo, para nivel nacional, porque ahí tendríamos que tener otras formas de democracia. Entonces hay realmente un problema de escala. Pero hay cosas que es importante ver, dos por lo menos. Primero, es que hoy realmente tenemos condiciones para mirar que el local no es como era. El local hoy tiene en sí mismo, concentrado en sí mismo, lo nacional y el global. Y por eso cuando hay una lucha, como vemos luchas, por ejemplo, que han surgido en el continente, una lucha contra la minería, una lucha por la defensa de agua, desde Cochabamba a Famatina, por ejemplo, en la Rioja a Argentina. Son luchas locales. En Famatina, por ejemplo, una lucha de mujeres, muy fuerte de mujeres. Pero ahí está el global, porque está una empresa, una minera de oro, por ejemplo, que está presente. El global está dentro del local y por eso aquí podemos de alguna manera imaginar que es posible también articular el local al global. Y eso, a mi juicio, es lo que ha posibilitado en algunos casos de crear solidariedades globales para las luchas. Por ejemplo, este que ya hablé, el anterior 2003 de Cochabamba, pero este de Famatina o Catamarca, por ejemplo, son luchas locales que lograron tener una atención y una solidaridad internacional muy grande, como los Mapuches en Chile, como lo Yatsune, como el Tipnis. O sea, habíamos visto esta posibilidad de dar a conocer también globalmente temas porque resuena a la gente algo que está pasando. Por ejemplo, estamos defendiendo el agua, pero el agua es buena para toda la gente, no simplemente para las mujeres de Famatina. Y por eso hay aquí una idea de bienes comunes que son globales, por así decir, pero que se lucha por ellos a nivel local. Por eso hay aquí una transescala de que hablo. Por otro lado, hemos logrado, y pienso que ese es el camino, de crear alianzas, además alianzas transnacionales. Yo pienso que en el continente se ha hecho alguna cosa. Para dar un ejemplo, hace un año logramos reunir en Mozambique, en África, gente de movimientos contra una minera, en este caso una minera brasileña, Valdo Río 12, que opera tanto en Brasil como en Mozambique. Entonces logramos que los miembros de movimientos sociales de Brasil y de Mozambique hablaran unos con los otros y hablan la misma lengua, el portugués en este caso. En el continente todos hablan español, casi todos, excepto obviamente lo de Brasil. Entonces me parece que estas alianzas entre diferentes iniciativas deberían ser más profundizadas en el continente. Tuvimos hace 10 años una lucha continental fabulosa de articulación de cosas que fue la lucha contra el ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio, la Iniciativa por las Américas de Clinton. Era una cosa que tenía impacto local, pero la gente vio el global en que estaba involucrado el local. Yo pienso que con el extractivismo y la minería se está pasando lo mismo, pero cada una de las luchas tiene sus especificidades. Los activistas están concentrados en sus luchas y por eso por veces hay dificultades de ampliar las alianzas. Pero yo pienso que a nivel nacional el pasaje de la micro al macro son alianzas, articulación de movimientos. Por ejemplo, algunos casos de éxito que tuvimos fue cuando hay alianzas interesantes, por ejemplo, alianzas entre el rural y el urbano. Por ejemplo, en Bucaramanga, en Colombia, donde realmente una lucha que fue una lucha rural de los campesinos por defender el agua, que de otra manera iban a perder porque iba para una multinacional minera que demandaba toda el agua, se articularon con los urbanos de la ciudad de Bucaramanga porque ellos también iban a ser víctimas de lo mismo porque la agua iba a ser contaminada. Entonces, esta lucha a través de una alianza rural urbana se logró. Pero no es fácil. Vuestra pregunta, como digo, es importante y ustedes tienen que contestarla en vuestra práctica, en vuestras prácticas de vida, en vuestro trabajo y también en vuestro activismo. Muchas gracias. Gracias.